Hola, y hoy te muestro cómo cambiar el idioma a español en Harmin Fenix E. Pues bueno, primero enfandemos el reloj, luego pulsamos ese botón que está aquí, y ahora deslizamos hasta el final. Aquí tenemos ajustes, pulsamos, ahora con el dedo desplazamos hasta el final, y pulsamos aquí en sistema. Ahora tenemos que bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el sexto afian idioma, y cambiamos aquí a español, tenemos que encontrar en la lista, y cuando hemos encontrado, pulsamos ese idioma y automáticamente se cambiará a español todo. Y bueno, si os gustó el video, si esta afian ha sido útil para ti, y de abajo, no me gusta y no olvides. A suscríse al canal. Hasta luego.